Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! La razón por la que Pedro Aquino solo jugó 8 minutos en su debut con Santos. Llegó inesperadamente al Santos, pues ni siquiera sabía que saldría de la América, pero al ser presentado por los laguneros, Pedro Aquino se comprometió a dar lo mejor. Sin embargo, en la jornada uno no se le vio contento, pues fue banca y solo jugó 8 minutos en el duelo ante Gallos Blancos. Pablo Repeto, técnico de Santos Laguna, explicó sus razones, ya que señala que Aquino no está al 100 y debe ir poco a poco para no ponerlo en riesgo. Él no está en condiciones. Él terminó el torneo con América, llegó a presentarse, pero no oficialmente, sino con el grupo y después tuvo que viajar a la selección y ahí jugó unos minutos y después no tuvo grandes entrenamientos porque no hizo la pretemporada. El timonel está convencido que hay tiempo suficiente para que Aquino se ponga bien físicamente, de tal forma a que pueda ayudar al grupo y no empeorar la situación. Nos dimos cuenta que no estaba en condiciones de arrancar y por encima de que tenemos que ver el presente. También hay que mirar un poquito más allá y no correr riesgos innecesarios por el tema físico. Sabemos el jugador que trajimos. No es que hoy estemos dudando de Aquino, pero sí tenemos que evaluar todas esas cosas y proyectarnos también el futuro. Es un jugador importante que tiene las características que necesitamos. Por otro lado, Conejo, Pérez rompe el silencio y revela la razón de los fichajes fallidos de Doria y Aguirre. Hace unas semanas, Cruz Azul estuvo cerca de realizar dos fichajes importantes para este Apertura 2023, Eduardo Aguirre y Mateus Doria. Incluso, estaba todo listo para que fueran presentados de manera oficial. Sin embargo, de acuerdo a varias versiones, la directiva decidió echarse para atrás por un tema físico que presentaban ambos. Tanto Mateus Doria como Eduardo Aguirre regresaron a Santos Laguna desmintiendo las versiones del cuadro celeste. El director deportivo del Cruz Azul, Oscar Pérez, decidió romper el silencio y señaló en entrevista para Diario Az la verdadera razón por la que no se concretaron sus llegadas. Fue más porque no se llegó a un acuerdo y la verdad es que se fue alargando la negociación. Al final se decidió no seguir más y listo. Fue la decisión que se tomó. El Conejo enfatizó en que fue más por un tema económico que físico, mencionando que las negociaciones se fueron alargando y al final no se dieron las cosas. Pero lamentó la manera en la que se dio la situación, sobre todo porque los jugadores ya estaban en las instalaciones del equipo. Pablo Repeto no renuncia a seguir evaluando un fichaje más para Santos Laguna. Pablo Repeto, técnico de Santos Laguna, reveló que continúan analizando la contratación de un futbolista más para reforzar al equipo guerrero. En rueda de prensa, el técnico charrúa recordó que falta mucho tiempo para que el periodo de traspaso finalice, por lo que no se cierran a dejar de fichar futbolistas. Estamos evaluando alguna opción, como lo hacen todos los equipos. El periodo de pases termina el 31 y se evalúa constantemente, comentó. Además, dejó en claro que no descarta que pueda haber alguna baja en Santos, lo cual abriría la posibilidad de fichar a otro jugador. No sabemos si podríamos tener también una baja, que eso nos podría abrir la opción de que haya un alta, como generalmente pasa. Estamos expectantes de eso, confiamos en el plantel, explicó. Cabe recordar que Lucas El Saltita González se mantiene en el aire, pues el jugador argentino no entraría en planes de Pablo Repeto, por lo que se rumora que podría ir cedido a préstamo al Atlas de Guadalajara. Además, el estratega dejó en claro que la llegada de este jugador no está del todo segura, por lo que hoy en día ese fichaje es una incógnita. Estamos evaluando una opción, aunque no necesariamente por eso quiere decir que vaya a llegar un jugador, explicó.